Música Señores, muchísimas gracias a los que están en sintonía a esta hora de la mañana, a los que se suscriben al canal, a los que hacen sus comentarios, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a tener una conversación con un joven de origen dominicano. Él no nació aquí en República Dominicana, es hijo de padres dominicanos, es lo que ocurre con varias generaciones de hijos de esta patria, cuyos padres se fueron buscando un mejor futuro, quizás la oportunidad de que sus hijos estudien, tener la oportunidad de construir una casa, bueno, el sueño que muchos acarician, incluso el sueño por el que algunos llegan a dar su vida cuando se van de forma irregular. Pero en este caso, pues sus padres tuvieron la fortuna de llegar y este joven que ha estudiado en los Estados Unidos y que se ha criado en Estados Unidos, uno le escucha hablar y de inmediato se da cuenta que efectivamente es dominicano, no importa que haya nacido y se haya criado allá. Emanuel Omani Martínez, muy buenas tardes o buenos días todavía, ¿verdad? Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tenerme, es un orgullo estar aquí con usted. Cuénteme quiénes son sus padres, de dónde son, cómo ha sido tu vínculo con la República Dominicana. Mi mamá es de la gran ciudad de San Pedro de Macorís y mi papá es de Barahona. Ellos se conocieron aquí y como usted dijo, lograron su sueño, llegar a los Estados Unidos, a donde nos dieron lo único que pudieron darnos, que es nuestra educación. Cuántos hermanos, cuéntanos un poco ese contexto para la gente entenderlo. Y cómo, bueno, por ejemplo, aprendiste castellano en casa, se comía comida dominicana. ¿Qué tan dominicano eres? Yo soy mayor de cuatro hermanos. Me gradué con una licencia en Financia y la Política. Después de ahí trabajé en el área financiera por más de 10 años y me entré a la Política hace cuatro años atrás. Yo, no sé, se me entró como ya no estaba satisfecho con el trabajo que estaba haciendo, porque yo sentí ganándole a un inversionista 10, 20 por ciento. Uno espera que estén alegres, pero ellos me miraban a mí y me decían, Manuel, ¿por qué no me ganaste 30 o 40 por ciento? Ahora, al contrario, cuando yo ayudaba a la señora Juana o al señor Jorge con una aplicación para buscar y conseguir recursos que ofrece la ciudad de Nueva York, el orgullo se le vía. Y yo me sentía bien haciendo el trabajo. Yo me decidí a lanzarme a la Política y he estado trabajando ahí por los últimos cuatro años. Ahora, dominicano sí yo soy. Me encanta mi mangú, mi tregolpe, y mami siempre nos crió con arroz, habichuelas y carne. Es verdad. Y hablando español en la casa. Sí, ese fue mi primer lenguaje. Aprendí el inglés en la escuela. Cuando llegaste a la escuela. Y bueno, cuando decidiste entrar a la política, ¿por qué partido te fuiste? ¿Cuáles criterios tienes en la vida política? ¿Qué es lo que crees que debe ser un político, en este caso de origen dominicano, en Nueva York? Yo soy parte del Partido Demócrata. Es un partido que siempre nos ha ayudado, especialmente la diversidad, la comunidad inmigratoria. Yo sentí una conexión con ese partido. Yo decidí ir a correr por el Partido Demócrata. Y también cuando tiene que ver con el récord mío, yo soy el presidente de la Junta Comunitaria 7. La Junta Comunitaria es un comité establecido por la ciudad de Nueva York para que los residentes tengan poder sobre su comunidad. Ellos son los ojos y los oídos del distrito. Cuando hay un problema con la carretera, con el semáforo, con falta de recursos en la comunidad, la Junta se reúne, buscamos soluciones y en base a esas soluciones hacemos un reporte al alcalde o si no al concejal, que es similar al regidor aquí en la República Dominicana. Bueno, tú tienes aspiraciones ahora actualmente. ¿Puedes hablarnos un poco de tus planes políticos y de lo que quieres de la gente? Hay muchos dominicanos y dominicanas que ven este programa en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. ¿Qué mensaje les das? Yo como asembleísta sé los problemas que están en la comunidad de nosotros. Tengo un conocimiento de cuáles son las soluciones, cómo buscar los recursos para poder cumplir con lo que se tiene que hacer en la comunidad. Yo me quiero enfocar en tres áreas que son las más importantes para nuestra gente. Primero, necesitamos más viviendas accesibles porque el Bronx tiene el desalojo más alto en la ciudad de Nueva York. Parte de eso fue por la pandemia, la falta de trabajo y la inflación que se ha comido el valor del dinero. Ahora mismo, por una habitación en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, cuesta 1,600 dólares. Ayer aprendí que ha aumentado esa cantidad a 2,000 dólares. Imagínense, una familia con una habitación y cuatro hijos no puede vivir. Increíble. ¿Y qué gana una familia dominicana media que está ya, digamos, de esta familia normal que se va? Estamos hablando de 1,600 dólares o casi 2,000 por un espacio reducido. ¿Cuál es su salario? ¿Cuál debe ser el salario de una mujer que está, qué sé yo, despachando en una tienda y de un marido que se consiguió un trabajo de obrero, por ejemplo? Ahora mismo, la verdad es que son de 29,000 a 35,000 dólares. ¿Al año? Al año. Al año. Hay que decirle a la gente eso, al año. Que ni cubre... En la ciudad de Nueva York, uno ganando 60,000 dólares todavía vive en pobreza. Imagínense, uno con un salario de 30,000 dólares no se puede hacer nada. Y esa es razón por la calidad de vida bajar y la criminalidad subir. Porque si uno no se siente estable en su propio hogar, ¿por qué se van a preocupar de la comunidad? Si tienen que preocuparse de pagar la renta o de poner comida en la mesa. Me gustaría un poco que describas la situación de la comunidad dominicana. Trabajas con ellos muy de cerca. ¿Tú te sientes ser un representante de la comunidad dominicana como asambleísta? Sí, yo quiero ser representante de la comunidad dominicana, pero lo más importante es ser representante de la comunidad entera. Nosotros dentro del distrito, dentro de la población latina, tenemos una presencia de 55%. O sea, la mayoría latina en Nueva York o en el distrito donde estás. En el distrito donde yo estoy, la mayoría son dominicanos, gracias a Dios. Pero tenemos una base de afroamericanos, asiáticos, americanos, que consisten en el distrito. Y gracias a Dios, yo por el trabajo que ha hecho en la Junta Comunitaria, viendo el trabajo con la comunidad, con la agencia de Nueva York, he tomado el respeto de ellos y el apoyo también. Esa pandemia que referías, ese deterioro, ¿cómo se expresa? Porque sabemos, la pandemia le dio muy duro a la comunidad dominicana, como también a todo Nueva York. ¿Cuántos dominicanos viste morir? ¿Cuáles dirigentes dominicanos sus vidas colapsó? ¿Sus negocios quebraron? Un poco la situación que hay entre esa comunidad que conoces en este momento, ¿cuál sería pospandemia? Sí, la pandemia tuvo un efecto tremendo en esta comunidad. Hubo muchos que fallecieron. Tuve clientes, tuve residentes, quienes vinieron a donde me buscando acceso a recursos para poder salvar sus negocios. Hubo varios multiservices, que son centros de servicio para impuestos, para ayuda de notario público, para trasladar información, que tuvieron que cerrar las puertas por la pandemia. Gracias a Dios pudimos conectarlos a muchos de ellos con recursos que ofrece la ciudad de Nueva York para ayudar a pequeñas empresas que tuvieron problemas durante la pandemia. Eso, aunque hubo un par de cierres, pudimos salvar muchas compañías también. Pedro Andújar, que está en línea a esta hora de la mañana, está mirándolo en el chat, dice, vamos a ratificar el distrito que representas. Y para la comunidad dominicana de acá, le digas los lugares que le puedan cenar familiares que abarque ese distrito. El distrito de nosotros tiene la riqueza más grande. Tenemos la cobertura de lo siguiente, tenemos Kingsbridge, Girón, Gran Concord de la 188 hasta la 204, Forum Road, Pequeña Italia y un pedacito de Bronx Park East que está en el lado este del Jardín Botánico. ¿Es el distrito 7? 78. Ah, 78, perdón. El distrito 78. Así que ya lo sabían, Dújar. ¿Cuándo es el proceso electoral más próximo? Las primarias caen el 28 de junio y los únicos que pueden votar son Ciudadanos, número uno. Número dos, tiene que estar registrado en el Partido Demócrata. ¿Alguien que no esté registrado en el Partido Demócrata podría hacerlo ahora y tendría derecho a votar? Sí, tiene que hacerlo lo más pronto posible. Tienen hasta mayo 22 para registrarse y que puedan votar en la primaria. ¿Y qué tanto participan los dominicanos y dominicanas en la política? La gente nuestra que vive allá, los de las primeras generaciones que llegaron y los más jóvenes como usted que ya nació en Estados Unidos, ¿les gusta la política? ¿Se apuntan en los partidos? ¿Van y votan? Lo que he notado es que sí. Nuestra comunidad, estamos conectados con la política aquí en la República Dominicana y hemos podido transferir esa pasión a nuestros hijos. Tenemos una presencia bien alta en votación dentro de la comunidad dominicana y gracias a Dios se está transferiendo a la nueva generación que está entrando ahora. Tú sabes que como eras hijo de padres dominicanos, sabes el esfuerzo de nuestros padres, de los abuelos, de la gente que se fue de aquí, amando su país, dejando familiares y mandando cosas desde Estados Unidos. Yo me imagino que para ti no fue la excepción ver a tu madre todos los años mandándole a la abuela o a la tía o a la prima o tú venir con la maleta cargada y no tienes que venir vacía. ¿Cómo es ese proceso para alguien que nació en los Estados Unidos y que tiene familia en San Pedro de Macorís y en Barahona? No, las remesas son demasiado importantes. Eso es lo que le da la vida a nuestra gente aquí en la República Dominicana y fue algo que yo vi mami haciéndolo y es algo que yo y los hermanos míos estamos haciendo para los otros familiares nosotros que tenemos aquí. Eso es algo bien importante. Sin embargo, a veces, como la gente está aquí y no necesariamente conoce el contexto, nadie se imagina cómo viven y el esfuerzo que tienen los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos. Tú hablabas, por ejemplo, del costo de una vivienda, una pequeña habitación, las carencias que puedan tener. Como vives allá y ves cómo se les ve desde aquí, ¿qué crees que deberían saber los dominicanos para poder ser más consecuentes con esa ayuda? Porque a fin de cuentas, cuando la gente manda ese dinero, está mandando también una parte de su vida y se está sacrificando. No significa que en Nueva York el dinero uno lo busca así en las paredes. Hay que trabajar duro. La vida en Nueva York, mi gente, es seria. El dinero no crece en la mata. Uno se tiene que fajar, 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 trabajando todos los días. Yo me recuerdo trabajando casi 70 horas. Desde la edad de 22, cuando llegué a la industria financiera, hasta los 25 años. Y eso fue sudado. Pero gracias a Dios me ha hecho la persona que soy hoy. La recomendación que le tengo es, edúquense, prepárense para trabajar cuando lleguen a los Estados Unidos. Y con eso en la mente, llegarán a triunfar. Bueno, pues nada que quisieras decirle. Hay gente que está mirando que es de... Me dicen que hay muchos políticos jóvenes como tú participando en esa área. Muchos en el Partido Demócrata sobre todo. Y algunos dominicanos. Correcto. Bueno, sí, tenemos, ahora mismo tenemos muchos jóvenes como yo que están comenzando a acoger para atrás su comunidad. Y eso es en base porque dentro de la comunidad dominicana nosotros valoramos la educación. Tanto que dentro de la comunidad latina, en el estado de Nueva York, que tienen educación alta, 60% son dominicanos. Entonces, ahora estamos cogiendo esa inteligencia y transfiriéndolo en nuestra comunidad. Estamos cogiendo más puestos. Entonces, lo que le quiero decirle a mí es, si quieren a un candidato, un asambleísta, que sepa los problemas, tenga las soluciones y esté preparado en el día primero para combatir esos problemas, eligen a Emanuel Martínez para la Asamblea del Distrito 78. Bueno, te agradecemos muchísimo que haya estado aquí, Emanuel Martínez. Emanuel, te dice Manny la gente sobre todo, ¿verdad? Sí. Manny Martínez. Y bueno, yo sé que hay muchos dominicanos que están en lo mismo. Nosotros siempre nos gusta hablar con los dominicanos que están allá, en este caso con alguien que nació en los Estados Unidos, pero que ha vivido por sus padres muy pendientes de este país y que dice que le gusta el mangú, los tres golpes y todo eso. O sea, ya ustedes, y manda remesas. Señores, agradecemos a Manny Martínez. Esperamos que te vaya bien. Y bueno, el simple hecho de que jóvenes como tú, hijos de dominicanos, estén participando en la política, también habla de ese sentido de la inclusión. Necesitamos esas voces. Gracias por estar aquí esta mañana. Buen viaje. Vámonos a una pausa y estaremos regresando de una vez. Gracias. Gracias.